Bienvenidos a Fresh Spanish, tu escuela virtual de español. En esta clase vamos a aprender los números cardinales del 100 al millón y su uso. Primera parte. 100 Tengo sólo un billete de 100 euros. Usamos 100 sólo cuando nos referimos exactamente al número 100. 103 115 132 164 187 Mi abuelo tiene 102 años. Faltan 153 kilómetros para llegar a Barcelona. Usamos 100 del 101 al 199. El 90% de la población vive de alquiler. Usamos por ciento para el porcentaje. Había cientos de peces de colores. Usamos cientos cuando hablamos de cantidades indeterminadas. Doscientos 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 doce Trescientos 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 ocho Cuatrocientos Cuatrocientos veintidós Cuatrocientos veintidós Trescientos Quinientos Quinientos Treinta y cuatro Seiscientos 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 Cuarenta y seis Setecientos 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 Ochenta y uno Ochocientos 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 Sesenta Novecientos Novecientos Noventa y nueve Trescientos veintinueve Setecientos Cincuenta y tres En los números del doscientos al novecientos noventa y nueve, las centenas, trescientos, setecientos, y las decenas, Veintinueve Veintinueve, cincuenta, no están unidas por i Deme doscientos gramos de queso Tengo que estudiar novecientas treinta páginas Los números del doscientos al novecientos noventa y nueve, concuerdan en género, masculino o femenino, Y en número, singular o plural, con el sustantivo al que se refieren Recuerda Hay setecientos ochenta y una galletas en esta caja ¿Cuántos euros vale? Trescientos treinta y uno He conducido ciento veintiún kilómetros Cuando los números terminan en uno o una, concuerdan en género, masculino o femenino, con el sustantivo Y uno se convierte en un delante del sustantivo Muchas gracias y os esperamos en Fresh Spanish